Ah, aquí vamos de nuevo Ey, ¿qué transagentes de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Aquí andamos, vamos a jugar un poquito del Minecraft A saber qué tal nos va, ahorita vamos a ganar unas partidas aquí en el server Vamos a morir todos La neta, yo descargué este Minecraft nomás para jugar en server Traiganle una falda a la niña Yo mundos casi no juego, pero déjenme en los comentarios si quieren que pues me avente un mundo su rival, me lo pase Oh, completo, la neta no soy tan bueno pero no me sé mucho de la historia acá, tú sabes chida, pero... ¡Joder hostia! ¡Ya me he cabreado, coño! A la verga, ¿qué pasó, carnal? No tengo el wifi Ah, les digo que pues no soy muy bueno, no, no tengo muchos recursos no tengo mucha experiencia en mundos abiertos acá nomás para andar jugando así, recorriendo materiales y la chingada para matar al dragón pero, si ustedes quieren, yo puedo hacer una miniserie acá, rapidilla Vamos a tratar de hacer este canal un poco diferente ya que pues como ustedes podrían dar cuenta pues cuando cuando estaba pues tú sabes hace tres años todo eso Los caminos de la vida no son como yo pensaba Pues yo jugaba normal pues en un teléfono Ahorita ya tengo la capacidad y los recursos para poder jugar Pues cosas mejores, ahorita por ejemplo me acaban de invitar Una partida, voy a jugar con mi carnal Ese que me acaba de invitar es mi carnal Es mi hermano Bueno plego, ahorita vamos a ver que tal nos va Estamos jugando un, que es esto, un Skyward O Peno, vamos a ver que pedo Ahorita vemos que pedo Como les digo, no tengo mucha experiencia jugando en mundos acá abiertos Pero si quieren podemos hacer una serie entre mi carnal y yo Tratando de matar al dragón y todo ese pedo, ya se la saben Por ejemplo pley, aquí ya valió Aquí valió pura verga ya porque no tengo ni un puto Tengo espada, no tengo ni madre A ver como nos la arreglamos aquí Veremos que sucede, estoy un poco nervioso Vamos a quitar esto, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí, aquí, aquí Bueno pues mínimo tenemos Este chingadera Vamos para arriba a la verguera Tomás somos tú y yo Ah no, somos cuatro ¡No mames! ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Casi me muero wey, casi me muero No, 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 no me morí, no me morí Solamente que me maten por detrás Pero no creo Por ejemplo este auto que está aquí arriba Es mi carnal A ese no le vamos a hacer nada De momento Mi corazón tiene pura maldad De momento Aquí esta madre siempre nos la llevamos acá Mira ahí está uno Así nos la llevamos, no ¡Pum! A la verguera ser estupa Puta, casi la cago Yo aquí ando metiendo vergaso a lo loco Yo no sé ni qué está pasando ¡Estoy agarrando señal carnal! A la verga, chingar a tu puta madre Es que no tengo, no tengo espada Play, la neta no Valiendo puro pito Pues ya ni pedo Con puro arco a la verga ¡Pum! 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 ¡A que rozó! ¡Rozó! Oye, oye, despacio cerebrito Una pinche Ocupo una espada Play, la neta Que si no tengo una espada No la voy a hacer Que la gente aquí es bien pinche traija Así nomás Bueno, ahorita Play, como acaban de ver Nos acabamos de chingar los equipos enteros Nosotros Pa' poder, tú sabes, jugar Darnos un tiro chido Ahora sí viene lo chido ¡Que se armen los pinches chingadasas! Tal vez esto es Tal vez si hay un administrador aquí Nos puede banear Porque, pues Es ilegal andar haciendo este tipo de cosas De que timpe así Pero no, dale verga Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Ni que fuera el único servidor No, play Ok Ok, nos agarramos a vergas ¿O qué? ¿Qué? ¿Estás retándome? Yo tampoco tengo Vas a mamar, perro La verga, la verga ¡Ah, la verga! Andas mamando gallo bien cabrón ¡No! Mamé Y así es como uno crea el cere... O así es como uno crea la partida Y pierdo ¡Ja, ja, ja! Ah, también, plebe Quiero recordar para decirles ahorita Que tal vez No en un futuro no muy lejano Vamos a empezar a hacer videos en Twitch Vamos a empezar a subir directos Para que ustedes también puedan convivir ahí con nosotros Ya nomás quedamos treples Vamos a ver cómo hacemos este Y ahorita perdimos Pero ahorita vamos a ganar Yo estoy bien seguro que vamos a ganar Por ejemplo, tenemos estos arcos Que la neta No es que sirvan de mucho Pero Pues mínimo los tenemos, ¿no? Vamos a poner la enderpella La enderpella No mames No, yo no sé nada Yo acá ando en los cielos Matando razas Vamos a quitar esto Y vamos a pasar por aquí Y ahora sí A ver, ¿dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? ¿A quién le pego? ¿A quién le pego? Vamos a tirar una TNT ¡Pum! ¡Pum! No mames Por ejemplo, play Miren Si me tiro no me muero, va Podría ser el fin del hombre arañado ¡A la verga! ¡Pum! A huevo No Yo voy a mi destino y voy a ganar No mames, se me descompuso el arco Y se mató A huevo, play ¿Acaso no los viste venir? Y así es como se gana una partida Por ejemplo, aquí ahorita vamos a... ¡Ah, su puta madre! Problemas técnicos, play Cayó la... Se cayó el vicio Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Vamos a dar unos putazos con este barco ¡Desenme suerte! Vámonos Te la comes ¡Te la comes! ¡Toda! ¡Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡Chingar a su puta madre! ¡Vámonos! ¡Chingar a su puta madre! ¡Vámonos! ¡Mira la pinche fuego! ¡Cielos! ¡Qué macizo! La hora después Dos horas después Maestro Tecnicas de poner bloque Ni San Juan las tiene Aquí acabense el pinche mouse En este modo de juego Hay que acabarse el mouse Manzana de oro Lava No se la comió Ahora si no se la come Vas a mamar perro Si como no Aquí sabes si A ver quien es mas Mira Casi me lo mato En el nivelzony No 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 vay, vay, vay como falla la sulecha vay como falla estoy por aquí pero me vuelvo vas a mamar perro vas a mamar vas a mamar recuerde que con el compabra ya no puedes hacer nada no mames me quité la lava ya vayó pura de él chale ya la cague vea bueno no hay pedo no hay pedo pues se puede este tipo es duro de matar es que pinche gente cula mire corren los culones mire vamos a mamar perro vas a mamar 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 perro ya no tienes leche ya no tienes lechas vas a mamar perro ah que solita el p***** ¡Ey! ¡Está dos putazos! Dios mío, señor Sidney. ¡No mames! Y el pinche culo corre. Y me quedo con tu lava, la verga. ¡Maravillosa jugada, perro! Ahí está. ¡Maravillosa jugada, perro! ¡Bájese de ahí, pinche culo! Mira... Eh, la culona, la... Aplicando la culona, el vato, mira, eh. La culoncilla, mira, todo el tiempo la culona. Nada, seguro. No, mira. Mejor así. Métete. Métete, 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 métete. ¡Que se armen los putazos! ¡Cierra la verga, la verga! A ver quién gana, perro. ¡Ah, la verga, me gustó! ¡Ah, la verga, gané! ¡Agradecido con el de arriba! Ahí suscri... ¡Ay! A huevo, suscríbanse, suscríbanse. Y suscríbanse al canal de mi compa. Aquí va a estar en la descripción, ya saben. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!